El territorio de San Pedro Macoríca fue adquiriente de unos terrenos junto a otras personalidades, personas en San Pedro Macoríca. Lamentablemente esos terrenos fueron adquiridos en un periodo que no estaba permitido. Y otro factor negativo es que todos esos terrenos están arrendados por venir a los españoles. Por lo tanto, hasta que el tribunal no determina un fallo, el CEA no puede asumir un compromiso de vender terrenos que no le corresponde. Entonces, por eso se ha hablado amigablemente con ellos para obtener entonces la decisión del juez y podamos liberar esos terrenos y entregárselos a ellos. ¿Cuánto habría pagado el proceso terreno? ¿Lo compró o estaba en proceso? Fue un proceso de compra, porque hasta que no se le dan los títulos definitivos, o sea, no se le dan los procesos de compra que son provisionales. Hasta que el catatro o el señor presidente o el congreso no da la orden, o se no autoriza la entrega de los planos, todo es provisional. Entonces ellos han pagado una cantidad superior a los 50 millones de pesos y por lo tanto es una deuda comprometida. O sea, son compradores de buena fe, hay procesos legales que hay que cumplir antes de ello para no causar un problema mayor.